Grupo Metrópoli, informa. Se están haciendo ya, ya se están limpiando, ya tienen tiempo que se están haciendo. Lo dejamos de manera permanente. En algunos casos van muy avanzados, pero siempre es necesario. Algunos son de la Comisión Nacional del Agua, otros los hace la Comisión Estatal y otros la propia Comisión de Agua Potable. Es importante que pueda fluir de una manera correcta y que podamos tener los espacios correspondientes para las lluvias que se presenten. El año pasado fue el antepasado muy difícil con la cuestión de lluvias y esperemos que este año tengamos sobre todo listos todos los aspectos para poder salir adelante. ¿Las brigadas de emergencia siguen vigentes? Por supuesto. Son los 100 brigadistas que de tiempo permanente están. Nos ayudan muchísimo con la prevención y con la limpieza del alcantarillado y esto nos ha dado resultados y se tienen que quedar de manera permanente. ¿La ciudadanía también debe participar? Lo más importante es que no tiremos basura, como se presenta en cualquier parte de otros municipios o de otros estados. La ayuda más grande es que no nos abran las alcantarillas, que se mantengan limpios y que no nos tiren basura. ¿Alrededor de cuántas colonias están identificadas con riesgo de pasión de lluvia? Depende del tipo de lluvia, la cantidad luvial que se presente. Hay unas que son de más riesgo, otras de menos riesgo. Pero ya tendrán información adecuada ahora que estemos la próxima semana con el comité y con el representante también de Coordinación Protección Civil del Gobierno del Estado. Nos vamos a enlazar con él y tendremos una reunión con todos y cada uno de los participantes y todas las secretarías y las dependencias que les corresponde estar al igual que es el DIF y las fuerzas de carácter federal para la protección civil del municipio. ¿Sorre el tema de las llantas, cómo va este programa? Siguen los programas. El tema es que son muchas llantas. Siguen los programas y siguen también las empresas. Hay una de ellas que se está ampliando. No puedo hablar mucho del tema de inversiones y todo eso, pero siguen los programas adelante. ¿El atlas de riesgo está comenzado? Bueno, el atlas de riesgo es un tema de carácter universal, no única y exclusivamente del municipio de Reynosa. Lo establecemos conforme al criterio que tiene la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno de la República. ¿Se ha actualizado en esta administración o alguna modificación se ha hecho en este atlas? Depende de lo que nos marcan claramente.